Aquí estamos todos para cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien pueda con esta afición Y aunque última estuquera siempre te ven campeón Vete, vete, ahora vete ahora, no dejes de atacar Ahora vete ahora porque el gol ya va a llegar Vete, vete, vete Hay una leyenda que recorre el mundo entero Beli blanco, sus colores blanco y verde es el sendero Luz en la mañana, en la noche que iré o quiebro Vete, mucho vete, en este mundo lo que más quiero Vete, vete, vete